Hola familia, en este video te enseñaré a mejorar los jugadores en DLS 24, mejorarlos al máximo. Hay muchos que me lo han estado preguntando, así que vamos al grano. Pero antes de empezar, te invito a suscribirte al canal ya que subo contenido ayudándote en DLS 24. Y bien familia, ya estamos aquí en el juego y para mejorar los jugadores debemos tener preparadores. Existen los preparadores de técnica, física y parada que es para el portero. La técnica mejora el control, pase, disparo y entrada, pero decirles que es al azar, puede caer en cualquiera. Los preparadores de física mejoran la fuerza física, la energía, velocidad y aceleración, también es al azar. La parada mejora lo que es los reflejos del portero y la flexibilidad, también es al azar. Ahora para conseguir estos preparadores existen dos formas, utilizando gemas que sale más caro y más trabajo de conseguirlas. O también podemos conseguirlos comprando jugadores y despidiéndolos. Y al momento de despedirlos te dará la opción de elegir si deseas un entrenador técnico o físico. Les recomiendo tener más físicos que técnicos. No les recomiendo comprar y despedir jugadores comunes o raros, ya que estos siempre nos darán preparadores comunes. Y estos no los recomiendo usar ya que solo dan un punto a una estadística. Recomiendo los raros y estos se consiguen con los jugadores legendarios, comprándolos y despidiéndolos. Para despedirlos vas a la opción de despedir jugador y seleccionas el jugador que vas a despedir y eliges el entrenador que creas apropiado. Recomiendo elijas más entrenadores físicos ya que la mayoría de jugadores necesitan la aceleración y velocidad altas. Por cierto, aquí mismo en despedir a la derecha del todo podrán ver cuántos mejoradores tienen, sea técnico o físico. También la de los porteros. Por cierto, para tener preparadores del portero es simplemente comprando y despidiendo porteros. Ahora cuando tengas preparadores vamos al equipo y a preparadores. Ya que aquí puedes elegir a tu preferencia que deseas mejorar de los jugadores. Lo único complicado es que se escogen jugadores aleatorios, pero te recomiendo tener en suplencia uno o dos jugadores específicos que desees mejorar. Ya que me he fijado que la mayoría de veces se mejoran los que están en suplencia. Y bien, si quieres mejorar el físico del jugador utilizamos los de física y si quieres técnica los utilizas también. En mi caso quiero utilizar más físico que técnica, ya que la mayoría de mis jugadores quiero que sean rápidos. Te recomiendo jugar eventos ya que eso te ayudará a tener más monedas. Y si ganas los eventos que tienen representantes, te darán un jugador gratis y podrás despedirlo y seguir mejorando tu equipo. En el modo carrera también se generan muchas monedas. Y si te gustaría conocer más formas de ganar monedas, por aquí te estaré dejando un video. No siendo más, nos vemos en un próximo video. Adiós.